Señores, muy buenas noches. Bienvenidos a una auténtica despedida de soltera. Desde Sevilla para el mundo, una amiga de todos, Rocío Jurado. ¡Gracias! 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 Lucha, lucha, lucha Lleman a la batalla, baby 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 Lucha, lucha, lucha Lucha, lucha, lucha Ustedes, mi gente Y yo Que soy Como soy Estoy feliz Por tenerlos a todos Aquí Gracias Muy buenas noches Grabé tu nombre en mi barca Me hice por ti, marinero Para cruzar los mares Surcando los deseos Fui tan feliz en tus brazos Fui tan feliz en tu puerto El corazón quedó preso De tu cuerpo y de tu pie Como una ola Tu amor llegó a mi vida Como una ola De fuerza desmedida De espuma blanca Y rumor de caracola Como una ola Y ya quedé Prendida tu tormenta Perdí el timón Sin darme apenas cuenta Como una ola Tu amor crecía Como una ola Baje del cielo Una estrella En el hueco De mis manos Y la prendí A tu cuello Cuando te dije Te amo Pero al mirarte A los ojos Vi una luz De desencanto Me avergoncé De mi estrella Y llorando Me dormí Como una ola Como una ola Tu amor llegó a mi vida Como una ola De fuego y de caricias Sentí en mis labios Tus labios Te amablan Como una ola Y me encaje Contigo para adentro Sin escuchar Las voces en el viento Como una ola Se fue tu amor Como una ola Y me escapen Contigo para adentro Sin escuchar Las voces en el viento Como una ola Como una ola Se fue tu amor Como una ola 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 Y me escapen Y me escapen Contigo para adentro Si Si Ven a escuchar Las voces en el viento Como una ola Vuestro amor creció Vuestro amor creció ¡Gracias! 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 mi alma, pido sufriré. Dame la calma que alegra mi alma, pido sufriré. Argentina, yo a ti te adoro, oye mi coro, dame la paz, dame la calma, dentro de mi alma, yo ya no puedo con mi verdad. En la calma que alegra mi alma, pido sufriré. En la calma que alegra mi alma, pido sufriré. En la calma que alegra mi alma, pido sufriré. En la calma que alegra mi alma, pido sufriré. En la calma que alegra mi alma, pido sufriré. En la calma que alegra mi alma, pido sufriré. En la calma que alegra mi alma, pido sufriré. En la calma que alegra mi alma, pido sufriré. ¿Cómo te sientes cantando en Sevilla? En Sevilla es encontrarme con mis raíces Sentirme en Sevilla, sentirme en Cádiz Sentirme por estas tierras Es estar con mis raíces, con mi gente Aunque te advierto que el otro día he trabajado en Barcelona también Y ha sido una noche fantástica, me lo han hecho pasar precioso Pero en Sevilla, pues eso, me encuentro eso Como si estuviera en mi casa Y en un sitio que, como que es de ensueño, ¿no? Porque Sevilla es una cátedra para lo que es mi música también Y aunque yo toque muchos estilos Pero Sevilla es fantástico Trabajar en Sevilla es estar eso, entre la gente de una, ¿no? Además, ese auditorio te debe traer muchos recuerdos, ¿no? Sí Muy buenos recuerdos Muy buenos recuerdos He sido la que lo ha inaugurado He sido... Hasta ahora, he sido la persona que más tiempo he estado arriba de ese escenario Bueno, por eso dicen que van a poner tu nombre a ese auditorio, ¿no? Madre mía Eso dicen Pero, bueno, no lo sé ¿Te gustaría o no? Sí, claro, ¿no? ¿A quién ha pagado un dulce? Hombre, me sentiría muy orgullosa, ¿no? Eso me han dicho Pero, no lo sé Todavía yo no sé nada Ojalá, ojalá Porque sería un orgullo muy grande para mi vida ¿Eres la número uno en la canción española? Si tú lo dices Me lo creo, ¿eh? Si tú lo dices, me lo creo ¿Y si no tienes? Yo no lo sé Tú eres el que tiene la palabra A mí no me gusta ronear de esas cosas ¿Te sientes más cómoda en la copla O en el otro tipo de canción que canto? Pero siempre has ido alternando Sí No puedo definirme solamente como un estilo solo Yo tengo que cantar todo lo que siento Gracias Aplausos 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 Y no puede ser de otra manera Por eso Siempre tengo Que cantar Eso Como yo Te amo Aplausos Como yo Te amo Convéncete 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 Nadie te amará Como yo Como yo Te amo Como yo Te amo Como yo Nadie te amará 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 Yo te amo como el niño a su mañana, yo te amo como el hombre a su recuerdo, yo te amo a puro grito y en silencio, yo te amo de una forma sobrehumana, yo te amo en la alegría y en el llanto, yo te amo en el peligro y en la calma, yo te amo cuando gritas, cuando callas, yo te amo tanto, yo te amo tanto. Yo te amo como el señor, yo te amo como el señor, yo te amo como yo te amo Recuérdalo, recuérdalo Nadie te amará Como yo te amo Como yo te amo Olvídate 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 Nadie te amará Nadie te amará Y nadie por el interior Yo te amo con la fuerza de los huevos Yo te amo con el ímpetu del viento Yo te amo en la distancia y en el tiempo Yo te amo con mi alma y con mi carne Yo te amo como el niño a su mañana Yo te amo como el hombre a su recuerdo Yo te amo puro grito y en silencio Yo te amo de una forma sobrehumana Yo te amo en la alegría y en el llanto Yo te amo en el peligro y en la calma Yo te amo cuando gritas, cuando callas Yo te amo tanto, yo te amo tanto Yo te amo, yo te amo como el hombre a su velocidade Y yo te amo que el milito Yo te amo como yo 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 te amo como yo Yo te amo con la fuerza de los bares Yo te amo con el víptu del viento Yo te amo en la distancia y en el tiempo Te amo con mi alma y con mi carne Te amo como el niño a su mañana Te amo con palabras de recuerdo Te amo por grito y en silencio Te amo tanto Te amo tanto Te amo Te amo Te amo Te amo Te amo Yo Yo te amo con la puerta de los barros Yo te amo como el niño a su mañana Yo te amo 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 Yo, yo, yo ¡os amo! ¡Como nunca nadie! ¡Nunca! ¡Nadie! ¡Solamente! ¡Solamente! ¡Rocío! ¡Rocío! ¡Jurado! ¡Jurado! ¡Ja! ¡Gracias! 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 ¡Sabe, bebé, bebé! ¡Gracias a todos! ¡Gracias! ¡Gracias a todos! ¡Gracias a todos! ¡ o no se nos desvienta! Más que al aire fresco me 도 lentamente Y bajar solito que no calienta Baja el aire fresco de cada mañana Y bajar solito que no calienta Baja el aire fresco de cada mañana No pasa una madrugue Que no perdiga mi suerte Quisiera olvidarte cuando estás ausente Y no puedo ni yo me muero Solo me reírte en mi piel Y no puedo ni yo me muero Solo me reírte en mi piel Quisiera olvidarte en mi corazón Solito me quedé con la cúmula Con tu nombre me dormí Contigo me camé Por un sueño de amor Y lo juro Con tu nombre me dormí Contigo me camé Y no puedo ni yo me camé Y no puedo ni yo te quedé adas en mi corazón Solita me quedé con la luna ¡Vira! 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 No, 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 no. No, 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 no. Por escuchar de nuevo Esta niña que llega tarde a casa Y escuchar ese grito de mi madre Preguntando mi nombre en la ventana Mientras yo descojaba primavera Por la calle mayorito en la plaza Mientras yo descojaba primavera Mientras yo descojaba primavera Y que no daría yo por empezar de nuevo Para contar Para contar estrellas De tener en mi ventana Vestirme para la L Y tasear la feria Hasta sentir el beso de la madrugada Volar hasta los brazos de mi padre Y descubrir el grito en tu mirada Para luego alejarme lentamente Y aun tabla a bailar Porque a mi cara Que no Que no Que no Que no Que no Mirando como se moría el sol Y aun del verso Sufiro del pan Y aun del verso Sufiro del pan Y aun del verso Sufiro Mira, mira Ale, ale las moragüenas ¡Suscríbete al canal! No, 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 no No le temas el camino, ya lo más fuerte y libero, no le temas el camino, que antes me lleno de garantía, tengo presa en el morrillo, junto al amor de mi vida. Yo del amor me reía, antes de a ti conocerte, yo del amor me reía, pero fue tan solo en verte que comprendí que en mi vida estaba escrito el querer de tu querer. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Pa' mí no, 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 no. ¿Hay alguna canción que cuando la cantas pienses especialmente en José? Sí, hay muchas hay todas las canciones que hablan de amor cada vez que te miro la canción de compañero mío que un día se la canté en Cali y ese día se la canté antes de salir para la plaza y ese día indultó un toro o sea que le dio mucha energía se la canto y cada vez que la canto pienso mucho en él bueno, la de va por usted es para él absolutamente y todas las que hablan de amor como yo te amo aunque también de alguna manera se la dedico al público porque el público es mi amor porque tú Rocío habías cantado canciones de amor muchísimo tiempo antes de conocer y de enamorarte de José hombre sí muchísimo antes muchísimo antes por eso cuando yo empezaba que era una cría muy 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 cría de verdad de verdad, de las de verdad yo cantaba canciones de amor y de desamor también que de cosas que no me habían ocurrido nunca y sin embargo yo las cantaba como si bueno, yo canté yo canté con ocho años con ocho años ya canté yo una canción a un torero y de unas promesas que me hacía el torero y yo le hacía unas promesas a él porque los dos queríamos yo quería ser artista era una historia ya y yo canté aquella canción con ocho años que parecía que me estaba ocurriendo y nunca me había ocurrido nada de eso o sea, como es lógico y luego cuando empecé ya en Madrid y cantando y en los discos y todo yo cantaba canciones tremendas de amores desesperados y yo nunca había ocurrido nunca me había ocurrido nada de eso nada al respecto nada de eso oye, ¿y cómo es él? él es un ser excepcional ¿y a qué dedica el tiempo libre? no tiene tiempo libre juntos ¿cómo pasáis el tiempo libre? cuando tenemos algún tiempo libre estamos pensando en nuestro futuro organizando cosas simplemente hablando de amor ¿quién cocina? sintiéndonos bien ¿quién cocina? porque alguien debe cocinar ninguno de los dos ninguno de los dos ninguno de los dos pues menuda vida algunas cosas yo algunas cosas yo porque yo sé algunas cosas de cocina pero muy pocas hasta ahora pues su madre que cocina muy rico o en casa en mi casa pues tengo un servicio que cocina tengo una chica que cocina muy bien pero yo normalmente no cocino pero de alguna manera cuando vamos por ejemplo a Miami o estamos en Cartagena cada una de su casa o la mía y tal por ahí que estamos solos ahí sí ahí yo hago algunas cositas pero pocas oye, y en la plaza ya lo sé pero en casa ¿quién lleva la montera? siempre la lleva José siempre la lleva José ¿no has intentado nunca calártela tú? yo me la he puesto pero en una canción yo me la he puesto pero en una canción y ahora ya no me atrevo yo me la he puesto antes de conocer a José pero en cuanto la has conocido a él has visto que la montera es la bunga es la bunga y ahora ya no me atrevo va por usted mi pasador va por usted torero va por usted mi pasador que es un clavel que es un te quiero que es una flor y que yo te tiro suspiro de amor al redonde va por usted va por usted mi pasador gloria del arte José que ya se ha puesto blanca con mil pañuelos miras tu vuelo tú a la plaza el aire el aire de mil palomas envía y puso al asfixío por usted que no se ha puesto blanca por usted que no no se le viene a la plaza de milagros Fina, profundo como las minas, con luz de mar saliera. ¡Qué arte, bella, finura, conté Honduras, José Dorea! ¡Qué arte, bella, finura, conté Honduras, José Dorea! Míralo bien, porque es un cuadro, de ese pintor quinta con arte. Y este cartel, esta culeta, que al toro embebió y lo dominó. Fue de José y en las agujas, para su esto que el reloj. El amor demuestra deja que los pendios se han encendido contigo, Ortega. El aire de tu figura, en pie puso la afición. ¡Qué arte, bella, finura, conté Honduras, José Dorea! ¡Qué arte, bella, finura, conté Honduras! 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 ¡Gracias! ¡Ay, madre mía! ¡Panela fina, profunda como las minas, su hierba buena como otras minas! ¡Qué arte, valle, finura, con qué Honduras, mi José! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, perdón! Pero entre algunas de las cosas especiales que tiene este día, ese es el día de la Virgen del Rosario, y ese era el nombre de la persona que más me ha querido y más he querido en mi vida. Luego le ha ganado un poquito, aunque yo creo que hay una buena pelea, mi hija, pero ella está por encima de todo. Algo se me fue contigo, madre. Algo se me fue prendido, madre. En las alas de tu alma, madre. O en tu último suspiro, madre. Esa eterna madrugada, madre. Algo se me fue contigo, madre. Algo se me fue contigo, madre. Algo siento que me falta, madre. Las raíces de mi vida, madre. En tu vientre se quedaron, madre. En la tierra que tú abonas, madre. Algo mío te acompaña, madre. Algo se me fue contigo, madre. Algo se me fue contigo, madre. Algo se me fue contigo, madre. Algo siento que me falta, madre. La raíces de mi vida y de mi sangre, madre. La raíces de mi vida y de mi sangre, madre. Algo se me fue contigo, madre. Algo siento que me falta, madre Las raíces de mi vida, madre En tu vientre se quedaron, madre En la tierra que tú abonas, madre Algo mío te acompaña, madre Algo se me fue contigo, madre Las raíces de mi vida y de mi sangre Algo se me fue contigo, madre Las raíces de mi vida y de mi sangre Mi, 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 madre Las raíces de mi vida y de mi sangre ¿Es más difícil ser mujer de torero o crees que va a ser más difícil ser marido de estrella? Hay una buena pelea Hay una buena pelea ahí Es muy difícil ser marido de estrella Y yo creo que es muy fuerte ser la mujer de un torero Porque mientras tú cantas, él sí que puede trabajar, imagino yo Pero mientras él trabaja, tú puedes cantar ¿Qué haces mientras él trabaja? El clásico ejemplo de la mujer de torero Esperando que le lleguen las noticias Y además, yo espero con mucha alegría Porque yo tengo mucha confianza en él Sé que él es un hombre muy preparado Que le gusta mucho Y que sabe desenvolverse muy bien en el ruedo Tengo una confianza tremenda en él Yo tengo un pálpito de que va a ser todo bonito Entonces, eso me ayuda Pero cuando pienso que hay un tema de responsabilidad Como lo de los seis toros En ese momento sí lo paso fuerte, fuerte Y si sabes que está andando por televisión la corrida ¿Te asomas al televisor a ver si... No ¿Sí? ¿No? No puedo No puedo Me pongo muy nerviosa Me pongo más nerviosa Más nerviosa A lo mejor, si me dicen Me llaman por teléfono siempre, ¿no? Y me dicen, Rocío, que ha cortado dos orejas Y yo no sé qué En ese momento pincho para ver el momento ese Que está dando la vuelta al ruedo Ese momento Pero en el momento que va a salir el toro otra vez Ya lo quito ¿Él te da consejos cuando estás en el escenario? Decir ponte así, ponte así Acorta esto, alarga lo... Nada No, él me aplaude Porque él sí que te ve Sí Él no hace como tú Que cuando él trabaja tú no miras Es que es diferente No, no, ya, ya Es diferente La vida no te la pongo Él disfruta, él disfruta Yo disfrutaría si supiera que todo va a ir bien Porque cuando está, por ejemplo, en una tienda O en un festival Que son cosas más livianas Sí Que no tiene tanta responsabilidad Ahí disfruto yo mucho Ya, ahí estás presente Ahí disfruto sobremanera ¿Y en una cafea habéis historiado la Limón, por ejemplo? Sí ¿Y qué? Sí Tenemos algunas imágenes incluso filmadas Pero para nosotros De una tienda Que hicimos en casa de Manolo González Y entonces estoy toreando la Limón con él Lo malo es que yo cuando pasa el toro Le doy una patada a la cola imaginaria Claro Hago así, hago pum Y le doy la patada a la cola ¿Tienes buen estilo por eso? Él me dice ole ¿Tienes buen estilo taurino o no? Él dice que sí Que sí Sí Pero yo no me lo creo Rocío, como dice el poeta Hoy es el primer día del resto de tu vida O sea que ¿Qué esperas de ese futuro? Espero todo O sea, espero empezar de verdad mi vida Nacer de nuevo Pues tú ya lo tienes todo Tienes salud, dinero, amor Tienes todo Sí, pero Me falta pues esa Esa vida En convivencia Con la persona que amo Me falta Y quiero Empezarla pues con toda la ilusión Y toda la energía Que requiere el caso Y toda la energía Yo te busco En el mundo Que me ahoga Que me abraza y que me olvida En la prisa de la gente Y a la vuelta de la esquina Y tú te escapas Como el pez de las orillas Como el día de la noche Siempre cerca y no se mira Él nunca se miró Y yo quisiera Encontrarnos Car a cara Retomar Desde la herida Atrevernos Desde cero Sin reservas Ni mentiras Y entregarse sin temores A la luz De un nuevo día Siempre en buscar De ilusiones Por las huellas de la vida Y me encuentro Y me encuentro por las noches Una cama muy vacía Y la lleno de historias Aventuras y malicias Luego viene tu recuerdo Y su canción De despedida Y me encuentro En ese noce En el punto de partida En el punto de partida La mañana La mañana La mañana Me despierta Y desayuno Y desayuno Un nuevo día Y lo pinto De colores Por si vuelves Vida mía Y me disfrazó Y me disfrazó De poeta De juglar De Andalucía Y te busca Por las calles Y la gente Y de nuevo Por las noches Esta cama tan vacía Que la lleno de mis historias Aventuras y malicias Luego viene tu recuerdo Y su canción De despedida Me encuentro en esta noche, en el punto de partida Yo me encuentro cada noche en este punto de partida Cada noche yo me encuentro en este punto de partida Yo me encuentro cada noche en este punto de partida Cada noche yo me encuentro en este punto de partida Cada noche yo me encuentro en este punto de partida De... 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 Miedo, tengo miedo, miedo de quererte, miedo de perderte, sueño menos el día. Miedo, tengo miedo, miedo de perderte, sueño menos el día. Miedo, tengo miedo, miedo de perderte, sueño menos el día. Y nadie sabe, nadie sabe. Nadie sabe, nadie sabe, aunque todos lo quieren saber. Ni la clave, ni la llave, ni cuándo, ni cómo y por qué. Me gusta ser libre, lo mismo que el viento, que mueve maligo y ristado. Tenderme a la sombra de mi pensamiento, y luego no sé a ponerte a cantar. Un clavel, un rojo, rojo clavel, un clavel a la orilla de mi boca. Cuide yo como una loca, poniendo mi vida en él. Tenderme a la sombra, poniendo mi vida en él. Tenderme a la sombra, poniendo mi vida en él. Tenderme a la sombra, poniendo mi vida en él. Y vamos a ir, poniendo mi vida en él. Y tengo las cosas, las lojas del puente. Y tanto con cruzarla con la monta. Un clave, un rojo, un rojo, un clave a la orilla de mi voz Cuidado como un reloj, poniendo mi vida en el aire Cuidado como un reloj, poniendo mi vida en el aire Yo quiero que ustedes sepan que hoy, especialmente hoy, soy muy feliz Y ha sido gracias a Sevilla, gracias 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 Que arte magia finura, con que altura no sé, vittoria. Que arte magia finura, con que altura no sé. Que honduras, mi José.